hola bienvenidos a mi canal de combinando sabores espero que todos se encuentren bien y bueno el día de hoy no cocinaremos el día de hoy estoy aquí para hacer un pequeño vídeo acerca de cómo voy evolucionando con mi con mi cirugía hoy hace dos semanas y bueno les quiero compartir un poco principalmente como digo este vídeo va para las personas que como yo están pasando por esta situación o están por pasar por esta cirugía por tener esta cirugía y bueno que les puedo contar qué estoy bien estoy mucho mejor que hace una semana en esta segunda semana ya estoy sin analgésicos ya estoy sin sin tomar narcóticos fuertes ahorita solamente estoy tomando el té de árnica y también he seguido usando la 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 maquinita que me dieron con el tapete o el copa para masaje de mi hombro para el área donde fue la cirugía entonces eso me ha ayudado bastante esa esa máquina yo la estuve usando por dos semanas constantemente y créanme que eso es es una maravilla es es algo algo único que yo agradezco mucho que existe eso porque yo sé que eso esos esos terapias con agua fría me han ayudado bastante yo sé que me ayudaron mucho bueno ahora pues ya fui también con mi con mi doctor a la cita después de la operación y pues él me dijo que la operación la verdad fue muy 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 buena muy tuvo un resultado excelente entonces eso me dio mucho gusto y no es que dice no es que no hagamos buen trabajo con todos los pacientes es que simplemente es como cuando tú haces un trabajo lo haces bien pero al final te das cuenta que algo 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 no no quedó bien algo no no pues no dio verdad a donde tenía que dar pero en mi caso fue excelente y yo estoy muy feliz por eso es algo que también les quiero compartir y bueno este ya en esta segunda semana ya empezado a dormir más a dormir bien se puede decir noches completas les digo todavía estoy durmiendo con él con el masaje del agua fría entonces y de todos modos yo duermo bien es sigo durmiendo parcialmente sentada se podría decir todavía no no tengo valor de quitarme las almohadas y acostarme sin almohadas porque temo de que me vaya yo a voltear hacia un lado o al otro y vaya yo a dañar mi mi brazo entonces bueno eso y otra cosa ya está en esta semana yo he empezado a ya medio limpiar la casa a medio cocinar a medio a medio limpiar la cocina a lavar este digo a lavar y me da risa porque porque lo más lo más difícil para mí ahorita ha sido doblar la ropa me pongo la la este el pedazo pues digamos de una playera o lo que vaya a doblar en la otra mano y si me ayuda a mi otra mano también ya ya está haciendo movimiento este digo haciendo movimiento la la solo la mano nada de de más movimiento miren les quiero mostrar mi mano a ver si pueden apreciarlo ya ya este ya mi mano ya es ayuda un poco pero claro no la no la pongo a jalar cosas pesadas a hacer mucho trabajo no 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 porque porque yo quiero sanar bien yo quiero quiero quedar bien como nueva no se crean este estoy haciendo lo mejor por por quedar bien entonces bueno eso no puedo manejar todavía parece que ya para unas tres semanas más cuatro semanas más ya voy a empezar a manejar ahorita a una semana de hoy empiezo mi mi terapia entonces eso también me tiene me tiene bien feliz me tiene bien a gusto porque a pesar de que de luego dices o seis meses o un año cuánto va a durar es mucho tiempo es que no 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 es tanto el tiempo el tiempo para se va rápido el tiempo este si uno tiene paciencia y lo sabe uno utilizar un poco se va rápido entonces yo ahorita pues estoy dedicando mucho tiempo a mí porque para mi cuidado personal desde el momento que yo tengo que removerme este equipo de seguridad que llevo aquí en mi brazo este me toma tiempo me toma tiempo quitarme lo tengo que hacer todo con mucho cuidado este pues bañarme vestirme es peinar me que ese es otro 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 reto que tengo con todo esto este ponerme no sé un poquito de maquillaje porque así siempre debe traer algo en la cara no puedo estar sin nada en la cara entonces este todo eso me toma tiempo me toma unas probablemente unas dos horas dos horas y media ahorita ahorita en este estado en el que estoy porque este si estoy bien media hora una hora es el caso pero ahorita ya dos horas y media digo bajo este lo que es vivir con una mano no pero bueno digo es es temporal no es para toda la vida entonces estoy haciendo les digo todo lo mejor que puedo por por estar bien a pesar de que antes de la operación tuve tuve muchas dudas pero ahora les digo yo me considero una persona muy valiente pero cuando me decían oh pero después de la operación viene el dolor los dolores son muy fuertes no vas a poder dormir no esto no lo otro y yo decía no yo mejor así me quedo así me quedo con un brazo frisado toda la vida y tres días antes de la operación dije ok tengo que tomar la decisión que es lo que quiero quedarme así o o tomar el riesgo y y dije ok tomar el riesgo ni modo si vienen esos dolores de los que me hablan este los espero los estoy esperando y yo sé que voy a poder y miren no vinieron no ni siquiera se han acercado por aquí esos dolores conmigo así es de que a muchas personas les vuelvo a repetir que están a punto de esta operación solo tengan mucha fe y todo va a estar bien tomen la decisión de con con valor con mucho valor con mucha seguridad con mucha positividad como siempre les digo y todo saldrá bien a un incidente y no sabemos el incidente que nos trae entonces siempre esperemos siempre esperamos de un mal esperamos un bien entonces con ese mensaje los voy a dejar también les quiero mostrar el la máquina que les digo yo de del hielo del agua que uso para para darme masaje y aquí la tengo para precisamente para eso para mostrarse las si miren esta es la la máquina que ya estoy usando para la terapia del agua fría y este es el nombre se llama bre y eso dice por ver que color yo creo que es por frío cuidado y que es cuidado cuidado con frío yo podría decir es entonces aquí tenemos miren esta es la tapadera esta es la agarradera que va conectada a la tapadera entonces para abrirla se necesita que desconectar este es el el enchufe eléctrico entonces esta se desconecta de aquí y para usarla se vuelve a conectar yo ahorita la voy a desconectar porque les quiero mostrar eh como se destapa y esta tiene unos orificios aquí que eh puedes meter un dedo ahí para para sacarle y esto esto lo tiene en los dos costados entonces aquí está al principio los primeros días mi hijo estuvo poniéndole hielo comprando hielo y constantemente eran como cuatro bolsas de hielo diario de 20 libras que usábamos entonces era muchísimo hielo hasta que bueno se me ocurrió esta brillante idea de poner a congelar botellas de agua y este las mismas rehusarlas rehusarlas es así es de que estas estas ahorita como es es en la mañana estoy que todavía no las pongo a congelar pero ya ya casi las voy a poner a congelar para que en la noche estén listas otra vez entonces esta es una forma de de no tirar tanto hielo y también una forma más fácil porque llegó el día en que yo yo quise hacer esto por mí misma este hacer todo el el arreglo de mi de mi máquina de mensaje y yo misma ponérmela entonces este es así como es así como se cierra otra vez este aquí se cierra y al levantarle la agarradera es cuando es cuando este es cuando va a a laquear cuando se va a sellar por completo la agarradera siempre debe de ir hacia arriba ahí es laqueada ahí está completamente sellada y entonces es cuando ya la conectamos y lo que el proceso de esto es que la función que está trabajando la función es que lleva el agua fría por estas mangueras y la llega a este tapetito yo le digo tapetito este se llama pad verdad en inglés decimos pad entonces este tapetito esta parte de aquí es la parte interior esto va por esto es lo que va a tocar que está sanando en este caso mi hombro aquí va mi hombro y bueno este es especialmente el diseño para el hombro verdad entonces esta es la parte interior y esta es la parte exterior y tenemos aquí unas unos resortes unas vendas que estas vendas son este elásticas entonces va por número aquí esta está aredita o attached al número uno y luego acá tenemos otro número uno entonces ya el brazo queda ahí envuelto cuando nosotros ponemos estas estas vendas juntas cuando las las pegamos hacia el hacia el pad entonces tenemos tres vendas tenemos otra para que queda bien bien asegurado ahí el brazo la parte que estamos tratando de sanar de darle masaje y tenemos otro más son consta de tres de tres vendas entonces este esto es lo que yo les quería mostrar este es un 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 masaje con agua fría que como les digo ayuda mucho con el dolor y no solamente con el dolor sino también ayuda a a mejorar la hinchazón de esa manera no dependemos tanto de de los narcóticos para dolor y bueno este es todo lo que les les quería mostrar por ahora otra vez gracias por por su tiempo gracias por mirar mis videos compartir mis videos no olviden darle un like y suscribirse para mis próximos videos bueno cuídense mucho chao chao chau chau